Hola a todos, mi nombre es Carlos Rosso, director de Gobierno Digital del Ministerio TIC y en el día de hoy quiero invitarlos a nuestro tercer Turbo Booster de Máxima Velocidad. En esta ocasión, con todas las entidades públicas, vamos a trabajar en el desarrollo de los planes estratégicos de tecnología bajo la nueva versión del PETI, la versión 2.0. Así que los invito a que vayan a www.maximavelocidad.gov.co y desde el 23 de julio y hasta el 23 de agosto participen en este nuevo reto. Los invito a que hagan parte de un nuevo gobierno digital para todos los colombianos y que hagamos un mejor futuro para todos.